Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Gigi Prieto y estamos en una nueva noticia Ya va siendo hora, sinceramente El creador El creador de Prince of Persia Desea traer de vuelta la serie Lo ha comentado en Twitter Y es Se lo ha comentado el creador a la modelo Christine Tegens, que es seguidora de la franquicia Ante la pregunta ¿Ha muerto la franquicia Prince of Persia? Parece que no, ante la pregunta De esta modelo en Twitter Al respecto de la existencia de juegos de la franquicia En la actualidad, un juego que Ella asegura que amaba De hecho, todos sabemos Que Assassin's Creed salió De Prince of Persia De un juego de Prince of Persia Salió Assassin's Creed, de hecho hay pruebas Y en el canal hice una vez un vídeo Donde hablaba sobre esto Y sinceramente Jordan Menkner Creador de la franquicia No ha dudado en Responder a esta modelo Que preguntaba Si la saga iba a volver Y pues bueno Todo el mundo Quiere hacerlo Realidad Le respondió básicamente La realidad es que La franquicia Prince of Persia Se ha tomado un largo descanso Desde el último juego Prince of Persia Las serenas olvidadas En 2010 Nada se ha visto De este histórico personaje Y sinceramente Ubisoft Pues tiene En pausa La saga De momento no parece Que haya que haber Grandes planes Para el personaje Porque Bueno Son sagas muy parecidas Prince of Persia Assassin's Creed Incluso La vestimenta Todo Se parece muchísimo De hecho es que salió de ahí Pero bueno Que sería increíble Que volviera a esta saga Sin duda alguna Y que dejaran descansar La saga Assassin's Creed Y que se centraran En Prince of Persia Sería totalmente Impresionante Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau